Hola amigos, bienvenidos. Yo soy Sahir de la India y hoy 17 de diciembre, hoy es el cumpleaños de mi hijo. Sí amigos, él tiene 5 años y hoy él quería vestirse como un Santa Claus porque ya tenemos la Navidad muy cerca, entonces hoy tenemos todos otros planes también de cenar juntos, ir a templo y todos otros planes, pero lo más especial de hoy es como su vestido de Santa Claus. Entonces vamos amigos con nosotros y vamos a mostrarles cómo hemos celebrado, cómo vamos a celebrar el día de hoy, el cumpleaños de mi hijo, 17 de diciembre 2020. Vamos amigos. Ahora mismo estamos en un mercado de la ciudad de Gurgaon o Gurugram. Aquí pueden encontrar muchas cosas, casi todos los productos que necesitamos para celebrar la Navidad. Miren, aquí hay muchísimas tiendas y aquí vamos a comprar este vestido y muchas otras cosas para decorar la casa por la Navidad. Miren, aquí hay muchísimas otras tiendas también y pueden encontrar estos productos casi en todas las ciudades de India, casi en todas las ciudades grandes de India. Y les digo que me querían vender un vestido de Santa Claus a mí también. Me dijeron que yo también debo prepararme, debo vestirme un Santa Claus junto con mi hijo, pero la verdad amigos, yo no estoy preparado, pero está bien, lo hemos comprado para mi hijo. Miren, miren, las cosas muy bonitas y muy buen precio, les digo, muy buen precio. Este vestido de mi hijo nos costó casi 50 pesos mexicanos, menos que un dólar o un euro. Este vestido de mi hijo nos costó casi 50 pesos mexicanos, menos que un dólar o un euro. Muy lindo todo aquí, los regalos, árboles, muchas otras cosas podemos encontrar aquí. Muy bien, y es la hora de vestirse, no vamos a regresar a la casa después de comprar su vestido, vamos a prepararlo aquí mismo, en el coche. Hola Santa Claus, qué tal, qué lindo, feliz cumpleaños. Amigos, son casi 5 de la tarde, son las 5 de la tarde y tenemos mucha hambre, por eso vamos a comer algo, un burger que tal vez vamos a comer unos hamburgas y luego más tarde vamos a cenar, pero ahora queremos algo, algo muy muy urgentemente. Entonces aprovechamos, amigos, nuestro Santa Claus comiendo su burger. También quería su arma, este juguete de esa pistola, miren. Buen provecho. Ahora mismo estamos en las calles, la verdad estamos buscando una pashmina, mi esposa quiere comprar una pashmina y estamos buscando en las tiendas y esas pashminas me encantaron, miren su color. Y les digo, no estoy seguro que se puede ver que brillante son esas pashminas, se puede notar exactamente en la cámara, pero les digo que sí, brillan demasiado. Miren, tienen muchos otros colores también. Pero mi esposa eligió, voy a mostrarles cuál, pero miren, tienen casi todos los colores, esto, mi esposa compró esto, esa pashmina, miren, pero tienen los colores muy brillantes, casi todos los colores aquí tienen. Miren, ahora vamos a tomar el té, miren, pero quiero chalurro. Él está preparando el té, miren amigos, huele muy rico. Este chico está preparando el té, trabaja muy duro amigos, se ve. Y también hemos pedido los videos, Maggi, se llama Maggi, se come muchísimo aquí en India, este producto, este plato de Maggi. Tanto en las casas, como en, como en las calles, en los restaurantes. Y me encanta este sitio, miren, aquí muchísimas tiendas de té y de Maggi. Muy buen precio. El té nos costará solo 3 pesos mexicanos, 10 rupiahs de India. Miren, nuestros videos y los té. Hace frío, casi 10 grados amigos, les digo. Amigos, finalmente llegamos a este restaurante donde vamos a cenar hoy. Y este restaurante se llama Tanachoga. Miren, es muy famoso aquí en la ciudad de Gurgau o también podemos decir Gurugram. La comida de aquí, de este restaurante, es muy rica. Entonces, vamos amigos y vamos a chequear como que tal el restaurante de dentro. Vamos. Miren, amigos, ahora estamos dentro de este salón, de este restaurante. Es muy hermoso. Voy a mostrarles en detalles. Vamos, amigos. Excelente ambiente. La temperatura muy bien mantenida. Miren, amigos. Todo, 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 todo muy perfecto, especialmente la comida, la calidad y también la cantidad, les digo. Iremos hacia aquí. Tenemos la salida, la entrada y veremos la decoración, decoración de la Navidad. Durante esa temporada encontrarán casi todos los restaurantes, todas las tiendas decoradas así, con Santa Claus, con árbol de la Navidad. Y primero, hemos ordenado, hemos pedido la sopa. Excelente. Esa sopa de mushroom, de ajo y muchísimas otras cosas, pero puro, puro vegetariano. Todo lo que vamos a comer es puro vegetariano. Chap. Luego, hemos ordenado chap, soya chap. De nuevo, puro vegetariano, pero muy, muy delicioso. Sí, especialmente de este restaurante. Y vamos a cenar ahora, amigos. Y en cena, lo que hemos ordenado. Primero, primero tenemos dalmakni, miren, lentejas, con muchísima mantequilla. Entonces, pan, roti. Y panir, jengibre. Jengibre y cilantro, panir. Panir es queso, típico de India, pero muy rico, muy, muy rico. Miren, con salsa. Y al fin, les dan cualquier dulce, complementario. Ahora nos dieron pan. No es pan como de harina, es pan muy tradicional. Palabra de Hindi es pan. Dentro de esa hoja, es la hoja de la verdad, de pan. Ok. Dentro tenemos muchas cosas dulces, pero se come muy rico. Pero nuestro Xenta todavía quiere cortar pastel. Aún lo hicimos anoche, a las 12. Pero hoy también, él quiere un pastel. Quiere celebrar su cumpleaños de nuevo, a su manera. Por eso, al regresar a la casa, vamos a comprar un pastel. Y ahora, en esa tienda, veremos unos pasteles dulces. ¡Qué rico! Mi hijo va a comprar un pastel y yo compraré los dulces tradicionales de India y voy a mostrarles. Miren, aquí tenemos otros dulces de India. Y les digo que muchísimas gracias, amigos, a todos ustedes por acompañarnos. Espero que les guste. Gracias. 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 Gracias.